de la Iglesia Católica. Contáctenos a los teléfonos ochenta y siete veintinueve ochenta ochenta y cuatro y ochenta y siete diecinueve catorce cero dos. Será un gusto atenderle. Somos Total Sublime. Desde San Isidro del General transmite TIRCFZ Radio Cultural de Pérez Celedón. A partir de este momento nos conectamos para compartir un mismo sentimiento, una misma pasión por nuestro club, el municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur, sesenta minutos cargados de mucha información, esto es Conexión Guerrera, bienvenidos. ¿Cuál es tu equipo, Pérez? ¿Cuál es tu equipo, Pérez? ¿Cuál es tu equipo, Pérez? ¡Pérez Celedón! Con la hora, Pérez Celedón. Con la hora, mano arriba. Con la hora, con tu equipo. Con la hora, municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur. Al sur de la patria, los dioses jugaban al balón con esfera de piedra del valle hasta el cerro Chirripo. ¡Valientes guerreros! Valientes guerreros, resguardan el alma del fútbol, que heredan los niños, celeste de cielo azul de amor. Guerreros del sur de la alegría, destreza y valentía para llegar al gol. El pueblo, desde la galería, levanta con orgullo la voz del general. Valientes guerreros, resguardan el alma del fútbol, que heredan los niños, celeste de cielo azul de la alegría. Valientes guerreros del sur de la alegría, destreza y valentía para llegar al gol. ¡Valientes guerreros! El pueblo, desde la galería, levanta con orgullo la voz del general. ¡Valientes guerreros! Sobre秀, Hernández Irvingural. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Conexión Guerrera El programa oficial del municipal Pérez Celedón El campeón nacional, los guerreros del sur ¿Qué tal? Gusto saludarles a todos en este momento A los que están siguiendo nuestra transmisión a través de 88.1 FM En radiopz.com y también en nuestra transmisión de Facebook Live Qué placer de verdad Iniciar el año de esta manera Siendo los campeones nacionales del fútbol de Costa Rica Y bueno, tenemos muchísimo que ver porque hay mucho material que tenemos desde la final Y lo que viene también para el próximo domingo Así que quédese con nosotros y comparta los próximos 60 minutos Porque tenemos la mejor información de nuestro equipo, los guerreros del sur Saludamos a nuestro compañero Cristian Valverde en el control principal Y también ya casi viene nuestra compañera Karen Jiménez para acompañarnos el día de hoy por acá En la cabina de Conexión Guerrera Gracias también a todos los que están en sintonía de nuestro programa a través de Facebook Live Bueno, les recuerdo nuestro WhatsApp también para que usted empiece a reportar su sintonía Empiece a contarnos desde dónde nos ven, desde dónde nos escucha Y obviamente también qué espera, qué piensa del campeón nacional y qué espera en este nuevo torneo de clausura 2018 8692-3838, repito 8692-3838 es el WhatsApp oficial de los guerreros del sur Y también el Facebook Live, ahí está completamente habilitado Para que usted ya mismo empiece a reportar su sintonía a través de nuestro Facebook Ahí está Ananías Fernández, dice Buen día, un saludo claro, orgulloso de ser los campeones Cómo no, también Orlando Araya, buenos días Se los dije que Pérez sería campeón Bueno Orlando, gracias, de verdad Saludos a nuestro buen amigo Orlando que hace su reporte de sintonía siempre allá en San Carlos Es San Carleño, pero sigue a los guerreros del sur, siempre es fiel seguidor de nuestro equipo Bueno, también Francois Cornejo dice Saludos desde Santa Elena, General Viejo, vamos por ese bicampeonato Así es, soñamos con el B desde ya, mi estimado Francois Entonces, para todos los buenos amigos que hacen su reporte de sintonía Gustavo Chacón, gracias, de verdad Les recuerdo nuestro WhatsApp 8692 3838 Para que empiecen a reportar su sintonía Vamos de inmediato, porque tenemos muchísimo material con respecto de la final Así que vamos a ver este resumen especial que preparamos de la final Vamos a ver los últimos seis minutos Así, cortesía también de Deporte Repretel Los videos de los últimos minutos Yo creo que para muchos fue angustiante el tiempo de reposición Para muchos esos minutos se hicieron eternos Muchos ya estaban celebrando también lo que pasaba en el parque Lo que pasaba acá en el estadio Lo que pasó en el camerino, la celebración Todo eso lo vamos a ver de inmediato en este resumen Acá en Conexión Guerra Los Guerreros del Sur Conexión Guerrera Y vamos a estar con señal en vivo desde Pérez Celedón Para ver qué está pasando en Pérez Celedón Después de que termine el partido A ver si se mantiene o no Vamos a tener señal de lo que sucede allá en San Isidro del General Seis minutos más Vean cómo está el ambiente El recuadro de lo que sucede allá en San Isidro del General A ver, aquí llegó el rechazo En el medio De vuelvo el perro Van a ser los seis minutos más largos El Pérez Celedón Pero sin lugar a dudas No hay un pelotazo más No puede Para los heredianos también Qué tensión en el estadio Se va rápido el tiempo Paol Y tiene que sacarle el amarillo también a Jairo por el reclamo Pero bueno, por ser el cierre del compromiso A Keylor Soto se le olvida todo Bueno, y otra vez el guartamento de Brian Segura Bueno De todo se vale Es típico, ¿no? En los cierres de partidos En finales Hay uno que pierde tiempo Otro que está necesitado De que la pelota se ponga en juego A ver aquí Entonces Con el problema De tirar una moneda Entonces venga El jugador del Del Pérez Celedón Es lo que sucede Tres minutos Ahí está la imagen De Pérez Celedón Ahí está la gente de pie Están Esperando Son los tres minutos más largos Que han vivido los generales Sin ninguna duda Hernán Rodolfo Algunos ya celebran Lo cierto es que a esto le quedan Dos minutos y medio Sí, sí Ojo A ver aquí está la salida El guardameta por ahí Revienta Leónel Moreira Buscándole Férico en el área Pinto del árbitro falte Es que esa es la otra parte ¿Verdad? Y Fabián lo notaba Claramente Esa desesperación Tenemos cuatro minutos y medio Es la final Del campeonato nacional El municipal De Pérez Celedón Podría meterse A la historia Del fútbol Cosarricense De la máxima categoría Si logra Colonarse Como campeón Nacional Este Pérez La enseñanza Es que bueno Hay que llegar Pero también hay que saber llegar Hay que saber llegar Y el Pérez Celedón Supo llegar A esta cuadrangular Y bueno Se metió Ahí como cuarto lugar Pero está haciendo historia Este Pérez Celedón Sarazar dejando para Ramírez Ramírez toma el control Otra vez con Pablo Centro que viene Segura En el primer palo En el primer palo En el primer palo Brian Segura Esto se puede terminar En cualquier momento Pérez Celedón Celebra celebra el maio del general Celebra A lo grande Este título Que sigue Con mucho afro Con lágrimas Como vemos aquí Con la que hay que seré Que es el votador De ese gol Que hayan Pérez Celedón De ese equipo Del mayo El que me ha dado De Pérez Celedón De Pérez Celedón De Pérez Celedón El sur de la alegría Y es que se vean Se vean Para llegar A la gente de Pérez Celedón Que nos apoyó a muerte Hoy nace Hoy nace Un equipo grande De Pérez Celedón Señores De la minería No importa nada Lo que digan Los demás Yo te hago para mí Para mi jugador Y para su familia Porque ahora sí Ya estamos ahí Dentro del campeonato Y esa es la celebración De los campeones Del fútbol nacional Así están celebrando Los campeones Que vengan para acá José Michel Yo me decía Que usted quería darle Un mensaje A alguien muy especial Para usted A mi padre Estamos pasando Un momento muy Muy duro Que canten Que me quitaron canten Este campeonato Este campeonato Era para él Este campeonato Era para él Él sabe que era para él Este campeonato Porque yo le dije Desde que empezó Desde la pretemporada Que ese campeonato Era para él Un saludo para la gente Este limón 2000 Que me apoyó Al cien por ciento Es un mensaje La de Pérez Un pueblo muy hermoso Pequeño por el mozo Esta imagen De César Carrillo Con porferio Voy a Gracias Dave Voy a sentarme acá Con un hombre Que se había retirado Del fútbol Con un futbolista Que le costó ¿Verdad César? Y hoy creo que Todo ese esfuerzo En el negocio Con tu hermano Para volverse a poner A tono físicamente Hoy ese esfuerzo Se ve recomenzado Buenas noches Felicidades Campeón Muchas gracias De verdad Buenas noches Y yo no sé Si mi familia Mis hijos Me estarán viendo En este momento Pero Ellos saben Todo lo que he pasado Yo para estar aquí Mis hijos Mi familia Son los que siempre Estuvieron a mi lado Cuando Cuando todo está Está oscuro Y si me están viendo Me están escuchando Lo único que le puedo decir Es que los amo Y que esto es gracias a ellos Todo lo que se logró Hoy es gracias a ellos Y todo lo que venga Más adelante Va a ser gracias a ellos Los amo con toda mi alma De verdad Este es un ejemplo De que siempre hay que luchar Y fue lo que hizo También este equipo César Yo creo que Yo me propuse algo O sea yo volví a jugar fútbol Y yo dije Que yo quería dejar un legado Para mis hijos Para mi familia Para los más jóvenes Para todas las personas Que me conocieran Yo quería dejar algo O sea yo quería Prometerme a mí mismo Que iba a hacer algo Que cambiara de verdad Las cosas Y que mi nombre Quedara marcado ahí Y yo creo que Hoy lo estoy logrando Creo que hoy es el principio Muchas cosas buenas Que Dios tiene Para mí Soy muy seguro de eso Y siempre toda la onda Y la gloria es para él De verdad Y gracias a Diosito Porque sin él No hubiera logrado Yo volver a jugar fútbol No hubiera logrado Estar ahorita Al nivel que estoy Gracias a mi hermano A mi mamá Es que si me pongo A decir el nombre De las personas Que han estado Ya a mi lado No podría terminar Pero verdad Gracias a Dios Y creo que hoy Empieza algo muy bueno Para Pérez de León También Hoy nos damos cuenta De que un equipo Como nosotros Que luchó Y tuvo coraje Y corazón Y fuimos guerreros Para alcanzar Todo lo que se proponga Y todas las personas En este país Ahorita El parque de Pérez de León Está con pantalla completa Con la señal De refreter A todos ellos ¿Qué les decís Ahí los tenés al frente? Que gracias Por la pala Que nos dieron ayer Porque la usamos hoy ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Gracias por ver! Bueno, qué emotivo, ¿no? Emotivo todo lo que vivimos esos últimos minutos de esta final del Campeonato de Apertura 2017. Bienvenida, Karen Jiménez, ¿cómo estás? Gracias, Dani. Muy bien. Contenta de estar de nuevo por acá. Deseando, yo creo que vinieron el lunes. No, porque era feriado. Era feriado, pero está bien. Súper contenta de estar por acá. Iniciando el año de la mejor manera, lo terminamos sumamente bien. Bendecidos, gracias a ver, señor. Y este año será de muchas victorias también para nosotros. Así es. Bueno, estás viendo el programa oficial del Campeón Nacional, los Guerreros del Sur, Conexión Guerrera. Y tenemos muchos saludos también. Reporte su sintonía, ya sea a través de nuestro WhatsApp 8692 3838 o también a través de nuestro Facebook Live. Ahí estamos completamente en vivo para que ustedes empiecen a reportar su sintonía, Karen. Dice Francois Cornejo, saludos desde Santa Elena, General Viejo. Vamos por el bicampeonato. Dice Elian Fernández, saludos. Viva Peceta, saludos para mis trabajadores. Olga y Lili, Rubén y Josué. Los escuchan desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Ángel Ureña, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos. Jorge, saludos desde Colombia al campeón. Anais Fernández, buen día. Un saludo, claro, orgullosa de ser campeón. Dice Jorge Rojas, saludos desde la tierra donde salimos con el campeonato Heredia. Julio Palacios, saludos cordiales Gato desde la zona sur. Dice también Julio Palacios. Saludos a Julio para todos los buenos amigos de la filial de Río Claro también que están conectados con nosotros. Pura vida. Jason Cordero Hidalgo, saludos desde Punta Arenas. Gracias, grande, mi Pérez Celedón. Soy el nuevo equipo, son el nuevo equipo grande de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias también a Jason Cordero por su reporte de sintonía. Y dice por acá la amistad del 6472 aquí desde el taxi esperando el sorteo de la camiseta. Saludos, así es mi estimado. Ahorita vamos a tener también el sorteo de la camiseta que estuvimos rifando cortesía de Alken y también del municipal Pérez Celedón. De todas las personas que se fueron a tomar la fotografía en el parque con el trofeo. Ahí estaba la mecánica del concurso en nuestro Facebook. Y bueno, vamos a ver ahorita la foto que más likes tuvo, verdad, y que haya cumplido con los tres requisitos. Que era comentarla, darle me gusta al Facebook de Alken, del Pérez y también compartirla públicamente con todos sus amigos. Entonces, bueno, es la foto que va a ganar. Entonces, mejor dicho, la foto que más likes tenga y que haya cumplido con esos requisitos es la que va a ser ganador de esta camiseta del municipal Pérez Celedón. Antes de ir a la pausa, mi estimada Karen, le recordamos de nuestros buenos amigos de Barro, Restaurante y Salón de Eventos, el Mangostán. Que contamos con una gran variedad de platos especiales y bocas en nuestro menú para que usted disfrute en familia o con amigos en un ambiente sumamente acogedor. Todas las semanas contamos con los mejores eventos y música en vivo. Visítenos en San Isidro del General, detrás de Plaza Villarrera, en el centro de Pérez Celedón. Y para reservaciones puede llamar al 4701-4747 o seguirnos en el Facebook como El Mangostán de Peseta. Así es, entonces saludamos a todos nuestros buenos amigos del Mangostán que siempre están conectados y apoyando a los guerreros del sur. Vamos a una pausa comercial para venir con más cariño. Vamos al corte y ya venimos jugando de Conexión Guerrera. Estás escuchando Conexión Guerrera. Ya volvemos. Andás buscando la forma de promocionar lo tuyo. ¡Hola! Ya no busques más. Encontraste Alken, la empresa que pone tu marca en los oídos y en los ojos de tus clientes. Diseño gráfico, impresión digital en pequeño y gran formato, rotulación, imagen corporativa, textiles, valla móvil, arquitectura comercial y aún más. Alken, publicidad. Veintisiete setenta y uno, cuarenta quince. Clínica Dental Dr. Marvin Solís Fallas. Con el servicio más completo en estética dental moderna. Veintisiete siete uno, cero cinco, cero ocho. Le ofrecemos el servicio más completo de odontología con énfasis en ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, coronas y puentes. Atendemos niños y adultos. Calidad, excelencia y experiencia es lo que encuentra en nuestros servicios. Le invitamos a ser parte de nuestros clientes satisfechos. Visítenos y con gusto le atenderemos. Ciento cincuenta metros al sur del ICE en San Isidro del General Pérez Celedón. Para más información y citas al veintisiete siete uno, cero cinco, cero ocho. Clínica Dental Familiar, Dr. Marvin Solís Fallas. Así se enfrenta a la calle sin seguro. Vea, yo seguro no tengo. Tome mi teléfono y estos treinta mil colones, pero no llame al tráfico, porfa. Y así la enfrenta con un seguro del INSS. Tranquilo, hágale la balúa en cualquiera de los talleres de la lista. Y del resto se encargan en el INSS. Cuando se enfrenta a la calle, mejor que sea con un seguro de automóviles del INSS. Para más información, visite la sede del INSS más cercana. Contacte a su intermediario de seguros o llámenos al ochocientos tele-INSS. Instituto Nacional de Seguros. Estamos de vuelta con más de nuestro programa. Conexión Guerrera. Continuamos con nuestro programa Conexión Guerrera. El programa oficial del campeón nacional, el municipal Pérez Celedón. Vamos a seguir leyendo sus comentarios, reportes de sintonía a través de nuestro Facebook Live. A todas las personas que están conectadas a través de Facebook, envíenos sus saludos. Cuéntenos qué les parece el nuevo campeón nacional y obviamente también lo que esperan para este nuevo torneo de clausura 2018. Beltrán Abarca dice, PZ tenía que estar en los 90 minutos. Bueno, es parte de una organización aparte de los torneos. Pues bueno, son cuatro equipos que normalmente están en este torneo de los 90 minutos. Pero bueno, sí, apreciamos también su comentario. Orlando Araya dice, buenos días, Karencita. Se los prometí, Pérez campeón. Y yo, cuando Dios me deje, voy a estar en el Valle del General. Viva el campeón. Damián dice, saludos desde Quepos. Aún no me la creo, un sueño de toda una vida para mí ver a mi amado equipo campeón. Así es, Damián, para muchísimos también. Edgar, saludos desde Sarapiquí. Taylor Salazar dice, saludos desde Colón, Panamá. Saludos a nuestros buenos amigos panameños, también reportando sintonía. Cali Pérez Celedón, nuestro buen amigo Cali, allá de accesorios Acachete, en el Centro Comercial Plaza Montegeneral. Viva el municipal de Pérez Celedón, dice desde Palmares, Peseta de Acachete. Saludos, Kirikad y Karencita. Pura vida Cali, bendiciones. Daniela Murillo dice, feliz año Karencita y Dani, que Dios les dé muchas bendiciones a ustedes, al equipo. Un abrazo, que vivan los campeones. Yo espero ver los bicampeones, desde ya trabajamos para eso, para revalidar el título y salir bicampeones en el mes de mayo, si Dios así lo permite. También Brian Peraza dice, éxitos en este proyecto de parte de todo el equipo, de Primero en Deportes. Saludos a Brian, nuestro buen amigo, colega también del programa Primero en Deportes. También a nuestros compañeros y colegas, Gustavo López, también para Rafa Soto, y todo el equipo de Primero en Deportes, también que están siempre conectados con nosotros. Tenemos muchísima información, porque también hay salidas de los jugadores, antes de seguir con todo esto de la final, material que teníamos pendiente para todos ustedes. Pero bueno, también tenemos información de los dos jugadores que abandonan nuestro club. Así es, los futbolistas Álvaro Sánchez y Juan Gabriel Guzmán no seguirán en el Municipal Pérez Celedón, luego de salir campeón en el torneo de apertura 2017. En el caso de Álvaro Sánchez, el volante es actualmente ficha de nuestro club. Será cedido en condición de préstamo por un periodo de seis meses a la Asociación Deportiva San Carlos, en la Liga de Ascenso. Lo anterior obedece a una solicitud directa del señor Sánchez, debido a una situación meramente familiar. En el caso de Juan Gabriel Guzmán, el jugador sigue siendo ficha de nuestro club, y en el momento que obtenga una oferta en el exterior, se estaría brindando su pase a previa negociación. Sin embargo, no solicita no continuar con nosotros, ya que desea dedicarse a realizar proyectos personales. De nuestra parte, del parte del club, estamos muy complacidos y muy orgullosos por su empeño. Entrega y profesionalismo, demostrado por ambos jugadores en el torneo pasado, apertura 2017. Y les deseamos el mayor de los éxitos en todas sus funciones. Gracias por ser parte de la historia del campeón nacional. A ellos también se les suma la salida del portero Luis Acef y los delanteros Frank Zamora y Josué Martínez. Así es, son parte de las salidas, entonces, que de momento registran nuestro club. Ya casi vamos a hablar de las contrataciones también, pero como lo menciona Karen, Luis Acef, Frank Zamora, Josué Martínez y el caso de Álvaro Sánchez y Juan Gabriel Guzmán, que ambos son fichas todavía del club, ¿verdad? Hasta diciembre son dos torneos todavía. Así que, bueno, como el caso de Álvaro, que ya lo mencionaste, que va en condición de préstamo a San Carlos y el caso de Juan Gabriel Guzmán, pues bueno, que quiere desarrollar proyectos personales. Pues bueno, a los dos, de verdad, muchísimas gracias por todo ese profesionalismo de entrega con nuestro equipo. La amistad del 0403, a través de nuestro WhatsApp 8692 3838, dice felicidades muchachos por su campeonato, me alegro muchísimo. Dice Francois Conejo, ¿cuándo vamos a ver a Peceta en la Conca Champions y ojalá puedan jugar aquí en Pérez? Bueno, eso sería para el próximo año, mi estimado Francois. ¿Qué en RS? Dice Pérez y Pudu, con el felicidades Guerreros. Alberto Sequeira, bravo muchachos, se empieza a notar que la imagen se fortalece y el futuro se ve prometedor. Adelante, Guerreros. Parte de los reportes de sintonía que nos ingresan a través de nuestro Facebook Live y también a través del WhatsApp 8692 3838. Pero Karen, tenemos un video especial desde la llegada de ese 23 de diciembre, mágico e histórico, día 23 de diciembre, donde los muchachos llegan al estadio y desde que salen campeón, pues un resumen que tenemos, que hicimos por acá para que también lo veamos y lo disfrutamos en imagen en nuestro programa Conexión Guerrero. ¡Gracias! 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 Pues... Esto no fue mentalizado hace seis partidos para acá, ¿no? Pérez el León, nosotros lo mentalizamos desde el primer partido. Nos dijimos, vamos por la final. Hay que ir paso a paso, sabíamos, y así fue. Gracias a Dios todo se dio, todo se fue dando. Tenemos un grupo muy luchador, un grupo que... que quería hacer historia, no sólo con Pérez el León, sino hacer historia propia. Cerca a uno de su propia historia. Había muchos que teníamos tiempos de no quedar campeones, y esa cosa de ser campeón a uno le quedaba gustando. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad, ahí estamos, ahí estamos. Y gracias a Dios lo logramos, gracias al esfuerzo de todos, a la unión de grupo, a la familia que hicimos. Eso creo que nos dio el campeonato. No, no, no. La clave es estar convencido del trabajo que uno realiza, y el día a día convencerlo también a los muchachos. Y los muchachos creen en las metas que tenemos. Así que hoy se demostró que llevó a cabo un plan de trabajo y se terminó ganando el torneo nacional. ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a Junta Directiva! ¡Gracias a Julio Pérez Toledo! ¡Gracias a Junta Directiva! 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 Exactamente, ahí estaremos Y ojalá que la gente se acerque más, ¿verdad? Claro Vaya por su camiseta, vaya por su afiliación Para que vaya todos los partidos, no se pierdan ni un solo partido Que después no digan que las entradas están caras al final Si lo compran desde el principio, se afilan desde el principio Pueden obtener las entradas súper, súper cómodas Es más, tenemos un premio para toda nuestra afición El próximo miércoles, 10 de enero, a las 8 de la noche Es el primer partido de los Guerreros del Sur en casa Recibiendo al Municipal de Iberia ¿Y sabe qué, Karen? La entrada es completamente gratis, en sol y sombra Para que vayan de una vez Eso sí, el cupo es limitado Vamos a tener a partir de mañana, si mal no estoy, las entradas Porque vamos a estar regalando unas entradas coleccionables Para todos los que lleguen a retirar su entrada En las oficinas administrativas de nuestro club En el costado sur del Estadio Municipal de Pérez Celedón Así que el cupo es limitado Porque no podemos sobrepasar la cantidad del aforo En este caso de nuestro estadio Así que tenemos 1700 entradas de sol Perdón, 1500 y 1300 y 1100 entradas de sombra Que es la capacidad normal de nuestro estadio Así que para que ustedes vayan y retiren su entrada A las oficinas administrativas del club Y vayan el próximo miércoles completamente gratis Tenemos actividad desde las 5 de la tarde Va a haber un preliminar de los niños de la escuela de fútbol Vamos a tener grupos musicales también en vivo Vamos a ver, tenemos también la presentación de nuestros patrocinadores Con muchísimas actividades y activaciones en la cancha Evidentemente nuestro equipo también celebrando el título Con nuestra afición Así que los queremos Así como llegaron al parque ese día Al 23 Queremos que se acerquen también el próximo miércoles 10 de enero A las 8 de la noche En el segundo partido En el partido de la jornada número 2 del torneo de clausura Nuestro primer partido en casa Y estaremos recibiendo a toda nuestra afición En nuestro estadio Le repito La entrada completamente gratis en sol y sombra Eso sí El cupo es limitado Tienen que ir a retirar sus entradas Por seguridad ¿Verdad? A nuestras oficinas La entrada no es negociable Es una entrada que vamos a emitir coleccionable también Para que ustedes la tengan entonces ¿Está bien? Premio a la afición Así es Premio a la afición Vamos con unos reportes de sintonía Que nos ingresan a través de Facebook Live Para irnos también al corte comercial Dice Andrés Marín ¿Hay algún lugar en Pérez Donde pueda comprar la calca para el carro? Bueno en este momento Todavía no hemos emitido las nuevas calcamonías Pero si nos das un chancecito Ya vamos a estarlas anunciando también A través de nuestras redes sociales Andrés Pura Vida ¿Cuándo la cancha sintética? Dice Eric Bonilla Eric esto Bueno como el torneo inicia ya El próximo domingo Hay que retrasar las labores de cambio de cancha Porque si no tendríamos que jugar Muchísimos partidos Digo muchísimos Y no todo el campeonato Todo el torneo Fuera de Pérez Celedón Y bueno Eso no lo querríamos Entonces Pero si está La cancha con el cuidado que se necesita Y finalizando el torneo de clausura Pitando al árbitro Cambiando cancha Así es Dice Damián Beunza Lloren conmigo papi Pura Vida Damián Gracias ¿De qué? Ronald Vega Saludos Daniel Los esperamos Con los brazos abiertos en Casa del Caribe Dice Saludos a Ronald Vega Y a todos los buenos amigos del Hotel Los Ríos Allá en Guasimo Que ha sido uno de nuestros cuarteles También en el Caribe Gracias Ronald Bendiciones Germán Vargas Saludos campeones En la ambiceta central ¿Dónde conseguimos la camiseta oficial del campeón nacional? Don Germán Bueno vamos a estarle poniendo en contacto también Con nuestros buenos amigos de JB También puede buscarlos en Facebook Textiles y promocionales JB Y ahí puede hacerse sus consultas Allá en San José Directamente en la fábrica En Pavas Dice Damián Beunza ¿José Mitchell se queda? José Mitchell sigue ¿Cómo no? Es parte de nuestro club No se ha anunciado ninguna salida Con respecto a José Mitchell Hay algunas Habían algunas ofertas también De parte de equipos de la MLS Pero José Mitchell sigue con nuestro club Para este torneo Dice Adrián Araya ¿Cuánto? ¿Cuándo están las camisetas? Las camisetas estas Como las que andamos de campeones Ya el próximo sábado estarán en nuestras oficinas En la tienda En nuestras oficinas administrativas En el costado sur del estadio municipal De Pérez Celedón Bueno Estamos por acá Parte de los mensajes que tenemos Y Hablando de la tienda Antes de ir al corte Bueno queremos que ustedes Visiten nuestra tienda oficial De los Guerreros del Sur Porque Ustedes pueden encontrar ahí mismo Los artículos promocionales Del campeón nacional Porque Somos Más que un club Los Guerreros del Sur Y así que pueden encontrar Karen Llaveros Relojes Jarras térmicas Jarras para tomar café También pueden encontrar Evidentemente En nuestras camisetas Oficiales del club ¿Verdad? Las camisetas La azul La blanca La negra Y pueden encontrarla Ya mismo En nuestras Oficinas administrativas Para más información 2770 4793 Repito 2770 4793 Ya pueden encontrar Sus camisetas Y artículos promocionales Del Municipal Pérez León También tenemos Bolsos Y salveques Baños Baños En fin Banderas De nuestro club ¿Verdad? Y pueden encontrar De todos los artículos Promocionales En todas las tallas Para mujer Hombres y niños Y también pueden personalizar Su camiseta ¿Verdad? Al 2770 4793 Es el número Para que ustedes llamen A la tienda oficial Del Municipal Pérez León Textiles Y promocionales JB Vamos a una pausa Vamos al corte comercial Ya venimos con mucha más información Aquí en Conexión Guerrera Estás escuchando Conexión Guerrera Ya volvemos Así se enfrenta A la calle Sin seguro Ay varón Y ese choque No fue jugando Vamos a mandar A traer esos repuestos Ay el pago Es de contado Y así la enfrenta Con un seguro De líneas Mario El carro ya está En la línea Para ponerle Los repuestos Apenas esté montado Lo llamamos Cuando se enfrenta A la calle Mejor que sea Con un seguro De automóviles Del INSS Para más información Visite la sede Del INSS Más cercana Contacte a su intermediario De seguros O llámenos Al 800 TeleINSS Instituto Nacional De Seguros Andas buscando La forma de promocionar Lo tuyo Hola Ya no busques más Encontraste Alken La empresa que pone Tu marca En los oídos Y en los ojos De tus clientes Diseño gráfico Impresión digital En pequeño y gran formato Rotulación Imagen corporativa Textiles Vaya móvil Arquitectura comercial Y aún más Alken Publicidad Veintisiete setenta y uno Cuarenta quince Clínica dental Doctor Marvin Solís Fallas Con el servicio Más completo En estética dental moderna Veintisiete siete uno Cero cinco cero ocho Le ofrecemos El servicio Más completo De odontología Con énfasis En ortodoncia Cirugías Blanqueamientos Coronas Y puentes Atendemos niños Y adultos Calidad Excelencia Y experiencia Es lo que encuentra En nuestros servicios Le invitamos A ser parte De nuestros clientes Satisfechos Visítenos Y con gusto Le atenderemos Ciento cincuenta metros Al sur del ICE En San Isidro Del General Pérez Celedón Para más información Y citas Al veintisiete siete uno Cero cinco cero ocho Clínica dental familiar Doctor Marvin Solís Fallas Estamos de vuelta Con más de nuestro programa Conexión Guerrera Regresamos con el cierre Ya la parte final También de nuestro programa Conexión Guerrera Pero con muchísima Información todavía Pendiente para todos Ustedes De nuestro club Dice por acá Rápidamente Antes de ir con la Con la nota Bueno Se me perdió El 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 saludo Que tenía por ahí De Damián Yo creo que dice Que me preguntaba Que cómo hacía Si quería ir Al estadio Pero Estaba en qué Pues bueno Difícilmente Si usted viene el miércoles Y nos acompaña Como les digo La entrada es completamente gratis En sol y sombra Pero Tendrías que venir No 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 Tal vez me pregunta Creo que es por la entrada Coleccionable Pero sí Solamente para los que vienen Ese día Al Y hay que recogerla En las oficinas administrativas Bueno Tenemos más información De refuerzos Karen Así es El jugador de veinticuatro años Dennis Castillo Dejó el Colorado Rapids De la MLS Y desde este miércoles Entrena con el Municipal Pérez de León Castillo Quien hizo sus ligas menores Con Zapriza No ha jugado en Costa Rica Hasta este momento Pues su carrera profesional La ha hecho desde el 2015 En el fútbol norteamericano Además ha formado parte De procesos sub-18 y 20 De la selección nacional De Costa Rica Además En las filas generaleñas Se confirma la llegada En las últimas horas Del jugador Luis Miguel Valle A ellos se le hubo En el fichaje De Fabricio Ronchetti Quien firmó este martes Con el campeón nacional Por el clausura 2018 Así es Entonces Dennis Castillo Es un jugador Que como lo mencionaste Karen Jugaba en la Él debutó en la MLS De hecho con el Portland Timbers Debutó en el 2015 Si no 2014 Y luego ha jugado Con el Colorado Rapids También en la liga profesional Allá en Estados Unidos En la MLS Y bueno Decide venirse a jugar Con el campeón nacional El municipal Pérez Celedón Él hizo sus fuerzas básicas Como lo mencionaste En el deportivo Zapriza Nunca jugó aquí en Costa Rica Siempre lo hizo allá En Estados Unidos Con la MLS Y ahora viene A jugar Con el municipal Pérez Celedón Es un defensor De 24 años Y el caso de Luis Miguel Valle Que también pues bueno No ha firmado aún Pero sí Ya es Casi un hecho Que estaría en las próximas horas Vinculándose oficialmente Con los guerreros Del sur Bueno Les recordamos El próximo miércoles ¿Verdad Karencita? Que vayan al estadio A disfrutar Del partido Contra Liberia Completamente gratis La entrada Totalmente gratis Y mañana nos iremos Por medio del Facebook La parte de las entradas Para que pase por su entrada Porque es limitado Ocupo limitado Así que hay que pasar Lo más antes posible Para que no se queden Las entradas gratuitas El campeón nacional Regresa a jugar en su casa Y lo queremos celebrar El título Con toda nuestra afición Así que Ya lo saben Como lo dice Karen La entrada Va a ser completamente gratis En sol y sombra Pero eso sí El cupo es limitado Tienen que ir A retirar sus entradas A las oficinas administrativas De nuestro estadio El municipal Pérez Celedón Para que Puedan ingresar Porque recordemos que A pesar de que sea gratis En algún momento Las puertas se van a cerrar Por cumplir con la totalidad ¿Verdad? Con la capacidad total De nuestro estadio Así que Y las tiquetes Son coleccionables Y no tienen ningún costo Y los pueden retirar En nuestras oficinas administrativas Ya les vamos a estar mencionando A partir de cuándo Muy probable Mañana Si no el sábado O lo más rápido El lunes Porque el partido Es el próximo miércoles 10 de enero A las 8 de la noche Tendremos actividades Desde las 5 de la tarde Karen Van a haber Concierto Comidas Vamos a tener Carne asada Bebidas Y todo Para la gente Es un agasajo De verdad Que algo muy bonito Para que la gente Nos pueda acompañar El próximo miércoles A disfrutar Y a celebrar el título Con nuestra afición ¿Verdad? Así es Nos esperamos Así es Independiente del Facebook De Municipal Pérez Celedón También Muy bien Dicho sea de paso También en la final Del torneo de apertura El Comité Disciplinario De la Federación de Fútbol Dio a conocer Las sanciones De este partido Con fuertes castigos Para el herediano Y también para el volante Jaquel Venegas De Pérez Celedón Los florences Tendrán que pagar 200.000 colones De multa Por la invasión De aficionados Que pusieron en peligro La integridad Del cuarteto arbitral Y por su parte Jaquel Venegas Estará fuera Tres partidos Y pagará Una multa De 175.000 colones Por usar Un lenguaje Ofensivo Contra el silbatero El equipo Genera Leño Además Tendrá que pagar Una multa De 200.000 colones Por ser La tercera ocasión Que en el torneo Recibió Cinco o más Tarjetas En un partido Así que Bueno Hay Tres partidos De suspensión Para Jaquel Venegas Se perderá Los tres partidos De la primera jornada De este Campeonato Clausura 2018 Que va muy rápido También Bueno Es un campeonato Muy rápido Pero lo del Mundial ¿Verdad? Así es Así es Bueno Vamos también Con otra nota Que tenemos De uno de los refuerzos Que se incorporó El pasado martes Con nuestro equipo Así es Fabricio Ronchetti Regresa a su primera casa En Costa Rica El uruguayo De 32 años Jugará en el torneo De clausura 2018 Con el actual campeón El municipal Pérez de León Luego de su paso Por Cartaginesa Prisa Y de nuevo Con el equipo Grumoso Ronchetti decidió Volver a su primer club En nuestro país Con los generales Jugó 39 partidos Entre los dos torneos Y siempre dejó Su sello de gol Algo que espera Recuperar en este torneo Que está por empezar Vamos a ver La entrevista Que le hicimos Acá en exclusiva En Conexión Guerrera Al nuevo refuerzo Viejo conocido Delantero Fabricio Ronchetti Acá en Conexión Guerrera Bueno, sí Agradecido Agradecido Por la oportunidad Que me da el club Es como Un sentimiento Digamos Encontrado Porque uno siempre Dejó las puertas abiertas Acá Por lo que hizo Y Por el pasado Cuando estuve Y bueno Y obviamente Que yo siempre agradecido Con esta institución Que Siempre me ha respaldado Y me ha respondido Cuando tuve Tuve la oportunidad ¿Verdad? Y muchas cosas Este Representa Mucha responsabilidad Representa Una nueva ilusión De un nuevo torneo De hacer Lo mismo Que el torneo pasado Defender Este El título Con buenas actuaciones Y obviamente Pelear el torneo Que viene Para pensar En un Bicampeonato Ya que Se consiguió Este El título Este Creo que Por ahí Eh Ya Esos Prejuicios Que se hace uno De un equipo Chico O pequeño Que Entre comillas ¿Verdad? Este Que no puede ser campeón Bueno Lo demostraron El plantel Que estaba Y bueno Este Eh Como te digo Representando Una institución Que Que abarca Muchísimo Todo este Cantón Es Es grandísimo Representa Mucha gente Entonces Este La verdad Que Que muy contento Y obviamente Eh Siendo Este Eh Bastante Optimista Creo que 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 el equipo Está para Para Pelear este Torneo Sin Sin lugar a duda Bueno Físicamente Este Obviamente Lo hablaré Con el Con el Preparador Físico Este Hace Ya Más de un mes Casi dos meses Que me fui De cartado Este Y Bueno A pesar de que Uno está Siempre Entrenando Con un Preparador Físico Aparte Este No es lo mismo Entrenar solo Que Que con un Equipo Entonces Este Seguramente Necesite Una Redaptación A Al Entrenamiento Con Con equipo Ya Este De mayor Exigencia Y bueno Y obviamente A ritmo de partido Pero Este Después Por lo demás Este Estoy muy bien Y bueno Acá es un mercado Muy chico Entonces Los Los futbolistas Este Nos conocemos Todos Y Muchos De los que He compartido Camerino Me han hablado Muy bien Del entrenador Este Como que Trabaja Muy bien Este Es muy buena Estratega Así que Espero que 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 así lo vea Yo también Y me imagino Que debe ser Bueno Porque si Si logró Este Campeonizar Este Con Con Pérez Este Me imagino Que Tendrá Muchas cualidades De verdad Así que Este Nada Esperar Conocer La idea La La función Que me tocará Emplear Dentro del equipo Y bueno Este Después Estoy Más que Disponible Para él Y bueno Con mis compañeros Hay muchos Que ya los conozco Y nada Sé que hay Un muy buen grupo Acá siempre En este equipo Siempre se Caracterizó Por eso Que Los grupos Son muy buenos Este Se disfruta mucho Y bueno Y vengo a sumar A sumar Dentro y fuera De la cancha Este Uno ya tiene Un recorrido Ya Ha jugado En otros lugares Y Y por ahí Con los más jóvenes Puede aportar Muchas cosas También Entonces Este Intentar Este Lo que uno Ha aprendido Y lo que uno Sabe Trasladarlo Tanto adentro De la cancha Como Como en el camerino No Que 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 apoyen Que Que sigan Al equipo Que 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 lo sientan De verdad Y que Este Que el equipo Lo va a representar Este Dentro de la cancha Como ellos Cuando vienen Al Al estadio ¿Verdad? Porque Ya se dieron cuenta Que Que el equipo Respondió Logró un campeonato Ante Todas las adversidades Que 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 tenía Obviamente Por Por ser Un equipo Que Del No Los No Tradicionales Digamos Este Entonces Ya demostraron Que Que Se puede Salir Campeón Así que Yo creo Que Si ellos Apoyan Este Todos los Partidos Eso se hace Más fácil Y el equipo Siente Ese apoyo Y Obviamente El local Que creo Que fue La clave Del torneo Pasado Es Hacerse fuerte Y bueno Que más Con Con un estadio Lleno De 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 Gente De Pérez Apoyando Los Guerreros Del Sur Conexión Guerrera Bueno ya lo teníamos Fabricio Ronchetti Es Uno de los nuevos Refuerzos Que se une A la lista De Dennis Castillo También De la MLS Brian López Alfonso Quesada También Y En pocas horas Se estará firmando También Luis Miguel Valle El ex Alabuelense También En nuestro Club Tenemos Algunos Saludos Para ir A una Breve Pausa Y venir Con el cierre Karen El pelícano No pudo Con la vergüenza Y se arpó Del barco Eso le pasó Por jugar De listo Y querer Menospreciar Al campeón Nacional Saludos 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 Para Marlo Araya Que está De cumpleaños Hoy Saludos A nuestro Buen amigo Marlo Araya También Bendiciones De verdad Que complas Muchísimos Muchísimos Años Más Que haya Mucho éxito Muchas bendiciones De parte De todo El staff De Conexión Guerrera También Y del Municipal Pérez Un fiel Seguidor De nuestro Equipo Socio También Activo Del club Y también A su señor Padre Don Fernando También Que un día Llegó por allá A tomarse La fotografía Con el trofeo A las oficinas Así que Saludos Para Marlito Felicidades Feliz cumpleaños Leonardo Soto Dice saludos Bonita camiseta Felicidades Por el campeonato De parte De un herediano Saludos Leonardo Muchísimas gracias Pura vida Dice También Saludos 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 Para Edu Calderón Y sí Estamos bien Bueno Parte de los saludos Que nos ingresan A través de nuestra Transmisión De Facebook Live Vamos a ir a una Pequeñísima Pausa comercial Venimos con el cierre Esto es el programa Oficial Del campeón Nacional Los guerreros Del sur Conexión Guerrera Estás Escuchando Conexión Guerrera Ya volvemos La escuela de fútbol De nuestro club Está esperando A su hijo El municipal Pérez Celedón Informa que se encuentra Abierta la matrícula Para que su niño Sea un futuro Guerrero del sur Los requisitos son Ser mayor de 5 años Traer 3 fotos Tamaño pasaporte Costo de la matrícula 7000 colones Costo de la mensualidad 7000 colones Los entrenamientos Se realizarán Todos los sábados De 10 de la mañana A 12 mediodía En el estadio Para más información Llama a nuestras oficinas Al 2771 4405 ¿Qué estás esperando? Traiga a su hijo A practicar deporte Y que sea parte De la escuela de fútbol De Los guerreros Del sur Con tu equipo Con la hora Municipal Pérez Celedón Los guerreros Del sur Estamos de vuelta Con más de nuestro programa Conexión Guerrera Bien Ya llegamos a la parte final De nuestro programa Conexión Guerrera Y antes de ir Al cierre ¿Verdad Karencita? Recordarles De nuestros buenos amigos De clínica dental familiar Doctor Marvin Solís Fallas Con el servicio Más completo En estética dental moderna 2771 0508 Le ofrecemos Le ofrecemos El servicio Más completo De odontología Con énfasis En ortodoncia Cirugías Blanqueamientos Coronas Y puentes Atendemos Niños y adultos Calidad Excelencia Y experiencia Es lo que encuentra En nuestros servicios Visítenos Y con gusto Le atenderemos 150 metros Al sur Del ICE En San Isidro Del General Y para más información Y citas Le recuerdo El número 2771 0508 Clínica dental Familiar Doctor Marvin Solís Fallas Y también Le recordamos De nuestros buenos amigos De TV Marketing Solutions Así es Somos publicidad De pantallas de autobuses Anuncie por ahí Su marca Su producto O su evento En las pantallas De TV Marketing Solutions Pueden contactarnos Al 8348 7207 ¿Y repetimos el número? 8348 7207 Ese es el número De nuestros buenos amigos De TV Marketing Solutions Para que usted Si tiene una empresa O marca Pueda hacerle publicidad 100% efectiva También en las pantallas De los autobuses Bueno Saludos a Michael Vargas Dice bien por Fabricio Saludos a Karen Y para Gato También gracias de Michael Bendiciones Pura vida Manolo Escalante Dice saludos A la hermosa Karen Bueno Ahí está Manolo Pura vida Gracias Bueno Gracias a todos Por acompañarnos El día de hoy Les recordamos que El próximo miércoles 10 de enero Vamos a celebrar Con nuestra afición El título En el partido Ante el Iberia A las 8 de la noche La entrada Completamente gratis En sol y sombra Para toda nuestra afición Eso sí El cupo Es completamente limitado Para que puedan ir A retirar sus entradas Coleccionables También a las oficinas Administrativas del club Para más información Puede llamar al 2771-4405 Y ese día El miércoles Vamos a tener Apertura de puertas Y actividades Desde las 5 de la tarde Para que nos acompañen En este Partido tan especial El próximo miércoles Donde los guerreros Del sur El campeón nacional Vuelve a jugar En su casa Con su afición Y queremos celebrar El título De esta manera Dándole la entrada Completamente gratis A toda la afición En sol y sombra A llegar temprano Porque no se pueden Perder de las actividades Que tenemos para todos Toda la afición guerrera Y pasen por la entrada Tempranito Igual estén pendientes Del Facebook Del municipal Pérez Celedón Así es Bueno Karencita Nos vamos Nos vamos Y nos vemos Si nos lo permite El próximo lunes Así es Próximo lunes A las 11 de la mañana Aquí en 88.1 FM Y también a través De nuestra transmisión De Facebook Live Gracias a toda La afición Guerrera La afición Del campeón nacional Los guerreros del sur También gracias A este Perdón A Cristian Valverde En el control principal Nos vemos El próximo lunes A las 11 de la mañana Esto fue Conexión Guerrera Por hoy Por hoy Hemos concluido Con una emisión De Conexión Guerrera Pero estaremos De vuelta En esta misma frecuencia El próximo lunes A partir de las 11 de la mañana Con más información Y todo el acontecer De nuestro club El municipal Pérez Celedón Los guerreros del sur Prrrrra